Me estoy curando, me estoy curando. ¿Me curió o avanzó? Tienen uno. Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó. No, 50 en la otra mano. A ver, no. No. ¿Quién es? Están cerrados, los 3 están cerrados conmigo. Están cerrados. Se mata. Se lo haces conmigo. Ay. No, no. No, no. No, no, no. Tengo otra espada. Ay, me estás sacando mucho de la zona. Uy, salí vivo. Tombe uno, tombe uno. Mira, una cobra acá en 60. Desnivel. Tombe, tombe, tombe. Bueno, acá, acá. Acá ven. Al fondo, al fondo. Sí, güey. Voy al fondo, voy al fondo. Voy con ustedes, voy con ustedes. Voy con ustedes. Voli, voli, voli. Presionan, presionan. Voy a hacer granada. Presionan, 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 gato. Acá, acá en este árbol. Ahí está el pila. Ahí está el árbol. Dale, voy por el árbol. No, no, no. Tombe, tombe. Tombe, tombe, tombe. Remate, remate. Bueno, bueno, bueno. Conmigo otro PvP. Necesito yo acá, necesito yo acá. Que no remate, que no remate. Buena, buena. Ah, que mierda. Tenemos tienda abajo a la izquierda. Podemos ir a curarlo a la derecha. Es el mismo portal. Estamos abajo a nosotros, estamos. Sí, estamos abajo a la derecha. ¿Debajo a nuestro? Ah, mira, sí, sí. Bajen, bajen. Bajen, bajen. Tiro, tiro, tiro. Ven, ven, ven. Voy a poner el portado. Tiro, misil. Buena, buena. Sigue cubriendo acá yo, bro. Tengo otro portado. Tengo otro portado. Ahí uno abajo, ahí uno abajo. Estoy metiendo, estoy metiendo uno. Uy, he pegando al otro lado. D2, D2. D2, D2. Me vuelo, me vuelo, me vuelo. Curando, curando, curando. Tienes 10 granados, pero ahí dentro de... Tranqui, tranqui. Yo tengo muchas ranas, mano. Tiro, pul derecho, pul derecho, papá. ¿Y si le presionamos? Al toque. Podemos presionar. Yo puedo hacer una ahí. No puedo. Ah, de abajo me tumbaron. De abajo, de abajo, de abajo. De ahí abajo. Son solo ustedes. Son solo ustedes. Baje, baje, baje. Bueno, 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 bueno. Uno entró acá con chat. ¿Está bien, está bien? ¿Verdad? Se dio tres, se dio tres, se dio tres. Yo estoy contigo, Cruz, yo estoy contigo. Siguen ahí, siguen ahí, cerrado. Me voy atrás, me voy atrás, me voy atrás. Buena, buena, Cruz, buena, Cruz. Baje, corto. Buena. Tiro, misil, tiro, misil. Apunten, apunten, apunten. Ya está, ya está. Murió, buena, buena. Abajo. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Bueno, tomé. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos buena posición, mano. Solo... Solo estar todos juntos ahora. Ah, pero si todo el mundo es para ahí. Pongo igual, si me... Hemos pasado justo abajo de nosotros, mano. No, no te entendí, pingüey. ¿Qué pasó? No, no. Estoy aquí en 200. Ah, el que tenemos uno abajo nuestro, sí, sí. Sí, pijo justo abajo, justo abajo de nosotros tenemos uno. Uy, loco. Tengo que gastar mi portal, man. Me está sacando mucha la zona. La tira verde es al de abajo. Ah, está en la pared, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Gente de campo abierta. Se va a estar a... Vale, vale. Había uno que ya se pegó el desnivel acá en el árbol. Y uno tiene que salir de la casa marcada. Voy a marcar. Se tiró un propulsor, mira. No, 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 no. Dos, diez. Uno abajo nuestro. Escucho acá cerca. En mi derecha, en mi derecha. ¿Alguien tiene portal? Yo tengo, yo no. No, no, no. Eh, dos, cuarenta. Tire uno. En derecha. Mira en derecha, dos cuarenta. Dale, romp. Pego, 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 pego. Estoy parando, mira. No, no. Mate, mate, mate. Estoy de ocho, mate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si, ahí uno abajo nuestro hermano. Si, ahí uno abajo nuestro hermano. Talía lista. Cincuenta. Tiro marca. Vengan, vengan. Pongo un propulsor y presionamos. Vengan, vengan, vengan. Calma, calma. Calma, calma. Cuatro versus tres pilas. Calma. Ahí uno acá abajo de cincuenta, cincuenta marca. Cuarenta. No mueres este hijo de puta. Mira. Queda este y los que están al frente. Queda este y los que están al frente. Voy a cruzar el otro puente. Sí, me caí. Me buqueé, me buqueé. Crucé el otro puente, crucé el otro puente. Me buqueé. Qué mierda, bro. Un tiro, Marco, un tiro, Marco. Vale, vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Yo cruzé la puente. La espalda, la espalda. Buena, buena, buena. Qué mierda. Voy a cruzar. 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 Los otros. Curé uno. Baja otro, baja otro. Bueno. De más. Otro acá, mister, va. Cuidado el último. Me tiro, me tiro, me tiro. Me tiré, me tiré. Me tiré, me tiré. 86. Mate, mate. Me tiré. Yo tengo que separar. Bien. 청ame. Están parando a mirar. Ahí está. Puleo un portales. Vengan, vengan, vengan. Ya estamos escuchando. Oh. Baja uno, baja uno, vengan, vengan, vengan. Yo pegué. Me maté, me maté, me maté. Bueno, me maté, me maté. Baja de vuelta otro. Baja otro, bajé otro. Yo jugué. te quedo una pila confío queda uno solo uno 150 otros rusharon uno aca haciendo granada tiran suporte me tiran aca 150 otros tiran suporte tombe dos bajo bajo ya no empezó me quedo quedo uno un pato tío marqué marqué menos 20 uso portal se fue de la derecha tienda lila donde te vas bro 150 buena 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 60 en 2 60 en 2 2 3 3 baje uno lo mate kill hay uno baja vento granada en barret marcado contra el barret 60 en 3 21 hasta en el nivel tranqui no puedo hacer pepas ahí granada y otra buena una un trochu atras uno se está tapando mi vision Y me pego, le pegue también No tengo vision, no tengo vision Un tiro Ah no, son tiros, son tiros, son tiros, son tiros, son tiros Buena, buena, buena Queda a jugar, pero yo no le he usado En mi espalda, en mi espalda, en mi espalda No tengo pared, sí, man No, 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 no De derecha, de derecha, de derecha Me pusieron un portal, me pusieron un portal A mi eres, a mi eres, man Me cae siempre Le pegue menos fuerte, man Bueno, bueno Bueno, bueno Ah, dos en línea, la tabla Dos acá pegados conmigo, ya me están luchando Ya me están luchando Bueno, bueno Bajedo, bajedo Un tiro, otro, ah, man, es que muy tocado, gato Le pongo por el portal, gato, venga, venga Venga, ven Tiene, tiene, tiene que limpiar ahí Yo tengo que ir Mata a otro, mata a otro Bueno, remataron Ahora sí, espérame Bueno Espérame Bueno Bueno, maté, espérame, espérame Le senta un tronco. Buenas, buenas. Le senta un tronco. Le senta uno. Le senta uno. Uy, gato. Uy, gato. ¿Cómo nos paramos? Le hago uno. Le hago uno. Le hago uno. Le hago uno. Lo despecho. Le hago uno. En la Argentina. En la Argentina. Estos serán los aires. Estoy pegando el río. ¿Cuántos ya tenemos? Acá, acá, acá. Van a tirar al frente del... A ver. No, no. No, no, no. No, 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 no. Neemplos, no. Neemplos, no. Hi net.